Hola, hola Juliago. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hola Julipe. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hola Jalilbo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, 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 ¿cómo estás? Muy bien. Hola, 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 hola. Muy bien. Hola, hola, público, hola, hola. Mariana Castilla, tambora. Silencio, cuidado. Las citas no se mueven del suelo. ¿Listo? Catalina Cajachina, Felipe Cortés, Pandereta, ¿está ya? Allá está. Santiago Sarrián. Silencio, silencio, silencio. Venga, en el aire, que vino y el Prozent. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Silencio, silencio. ¡ cliche o no ris pelo! Silencio, silencio. ¡Siga, siga, siga! ¡Eso seguro de ser! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! Catalina, metalófono. Catalina, silófono. Valentina, claves. Jerónimo Pandereta. Santiago Sarria, cistro. Felipe Cortés, cistro. Sarita, capachín. ¿Listo? Primero, ¿qué nota? Ya. ¿Y después? Re, re. Re, re. ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! Si es bueno, 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 siempre canta su canción. y Siempre está en la educación, de ilusión, de ilusión, de ilusión, de ilusión. Que tengas, buen chín, de adiós feliz, que te vaya a ver con adiós súper comido. Que tengas, buen chín, adiós allá, que te vaya a dar con adiósayan. Que tengas, buen chín, adiós a los míos méndicos. Cada vez que soy yo, soy yo. Un aplauso para todos.